Bienvenida a esta nuestra segunda sesión, Techo de Cristal y por Responsabilidad en el Trabajo de Cuidados. El día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Hilda Rodríguez, quien va a ser la encargada, es la académica experta en la temática que vamos a conversar hoy. Como lo vimos en la primera sesión, al finalizar la sesión vamos a platicar sobre el árbol de problemas que hemos construido respecto a esta problemática dentro de la universidad. Únicamente la sugerencia, la propuesta es escuchar la ponencia de nuestra académica con esta mirada, con esta perspectiva de tratar de identificar si la problemática que se va a presentar el día de hoy es una problemática que está presente en nuestras comunidades y cómo afecta a nuestras tres poblaciones, a la población estudiantil, académica y administrativa. Al finalizar la presentación vamos a trabajar con el árbol de problemas. Todos los materiales les recordamos que se encuentran en un drive. La liga se les hizo llegar en el correo de bienvenida. Si alguien por alguna razón no puede entrar al drive, les pedimos por favor que se queden al finalizar la sesión para que podamos ayudarlos. Del mismo modo, mis colegas van a colocar también en el chat el drive por si alguien no lo ubica, no lo ubica todavía en donde es que se encuentre. Entonces, bueno, pues arrancamos el día de hoy, nuestra sesión del día de hoy, dándole la más cordial bienvenida a la maestra Hilda Rodríguez. Me voy a permitir leer su semblanza. Ella es licenciada en Economía por la UNAM y maestra en Demografía por el Colegio de México. Es docente de la especialidad El Género en la Economía de la Facultad de Economía de nuestra universidad y colaboradora en la maestría en Políticas Públicas y Género de la FLAXO o con sede en México. Es especialista en la incorporación del género en la investigación, los presupuestos públicos y el análisis del mercado. Pues la maestra Hilda nos ha acompañado desde el año pasado en este programa integral de capacitación y pues agradecemos muchísimo su generosidad hacia el programa y hacia el trabajo que realizan las comisiones internas para la igualdad de género. Muchas gracias, muchas gracias a todas las compañeras de la Coordinación de Igualdad. Para mí, ustedes saben, es un gusto contribuir para mejorar las experiencias que podemos tener como comunidad en la UNAM. Y bueno, en eso creo que coincidimos muchos que es como nuestra tarea contribuir para que la UNAM esté abierta a todos esos cambios que requiere para ofrecer un espacio sano y agradable de desarrollo y además de aprendizaje diferente porque la idea no nada más es mejorar las relaciones entre las personas, sino que además podamos tener un punto de vista que enriquezca lo que creamos en las aulas, en los institutos de investigación, o sea, tener como una mirada un poco más amplia sobre las diferentes ciencias en las que trabajamos. Bueno, voy a empezar, vamos a trabajar este tema que nos comentaba Sandra. Primero voy a presentar y después habrá oportunidad de hacer preguntas, de comentar, de hacer algunas intervenciones. Y pues como ella les mencionó también, es importante que identifiquen en estos temas lo que ustedes van a hacer también como trabajo de diagnóstico en sus diferentes dependencias para ver si hay estas dificultades presentándose en las tres comunidades de manera que puedan irse resolviendo los problemas que se presentan allí. Bueno, esta es nuestra sesión, el objetivo es identificar estos factores que pueden explicar el bajo nivel de acceso a nombramientos, a distinciones de alto nivel académico, a los puestos de toma de decisión, porque todavía es algo que se presenta, aun y cuando es varias investigaciones que hemos hecho desde hace tiempo, pues esto persiste, hay que ver de qué manera se llevan a cabo acciones para que podamos ir equilibrando la participación de hombres y mujeres en los diferentes espacios universitarios, en la toma de decisiones, por supuesto, en los nombramientos, en la matrícula, incluso identificar además cómo se vincula. La falta de corresponsabilidad que sigue es un problema que por supuesto no se presenta nada más en la UNAM, se presenta a nivel general en la sociedad, en donde este trabajo que fue asignado a las mujeres principalmente desde la antigüedad, en donde los cuidados son como parte de esas tareas y se fueron intensificando estas asignaciones durante el capitalismo, entonces esto hace que difícilmente podamos cumplir con algunos de los requisitos que hay para mejorar nuestras condiciones laborales, ¿no? Entonces nos mantiene muchas veces en ese inicio solamente de oportunidades, ¿no? Sin poder avanzar más. Y bueno, reflexionar sobre los efectos de una segregación vertical, de esta falta de acceso a los puestos de decisión, a nivel individual, pero además institucional en la universidad. Vamos a ver algunos conceptos, así las definiciones, para poder tener como punto de partida estos mismos conceptos durante la sesión, a partir de eso, bueno, pues de toda la capacitación que ustedes van a tener, ¿no? Con base en estos conceptos que son los fundamentales en toda esta teoría del género y de las desigualdades, ¿no? La división sexual del trabajo, techo del cristal. Vamos a ver sesgos de género que también nos permiten entender qué es lo que sucede y por qué se reproducen estas desigualdades. Vamos a ver la falta de corresponsabilidad, ¿no? En tareas domésticas en el poder, principalmente, pues en su impacto en las trayectorias académicas y laborales de las mujeres en la universidad. La relación de la división sexual del trabajo con la creación, ¿no? De estos modelos de comportamiento que debemos asumir y que nos llevan a un cumplimiento de roles, ¿no? A partir de esos modelos de comportamiento, de esos estereotipos que se van creando. Los efectos de la segregación vertical en estas trayectorias y los efectos de esta falta distribución equilibrada en los espacios de toma de decisiones en la UNAM. Quisiera comentar que hemos intentado también incluir esta visión desde las personas sexodiversas, ¿no? O este, también desde la diversidad de los géneros, hemos avanzado un poco, generación de información desagregada por sexo, cuando estos sexos eran reconocidos solamente como hombres y mujeres, ¿no? Hoy, bueno, además se reconoce el intersexo, ¿no? Una condición de intersexualidad, pero además están todas estas preferencias, estas identidades, ¿sí? Estas orientaciones sexuales y de género diferentes, diversas, disidentes, ¿no? Que, pues, apenas empezamos como a tratar de identificar sus problemáticas específicas. Porque, sin duda, esto, esa situación diferente de las personas, también hace una experiencia diferente en relación a estos mismos temas. Hoy, bueno, estamos hablando, hoy vamos a presentar principalmente datos con esa desagregación por sexo solamente hombres y mujeres. Sin embargo, les quiero comentar que, bueno, estamos trabajando, pues, para poder identificar, además, todas esas condiciones o características, ¿no? Diferentes que pueden presentarse en estos grupos. De hecho, veía hace poco que en un instituto de investigaciones, creo que el de materiales, empezó con una encuesta, ¿no? Y, bueno, ya también considerando como variable dentro de esta separación por sexo la intersexualidad, pero además todas estas diferentes identidades, orientaciones y preferencias. Entonces, bueno, eso quería comentarlo porque creo que sí debemos estar haciendo siempre alusión a toda esta diversidad de personas que vivimos en la universidad y en la sociedad mexicana y a nivel mundial, por supuesto. Bueno, división sexual del trabajo. Es una diferenciación, ¿no?, de actividades y de espacios, ¿eh? Es una diferenciación que se hizo de las tareas y de todo el conjunto de actividades que empezamos a hacer, hombres y mujeres, en función claramente del sexo, ¿no? A partir de la característica que las mujeres tenemos de amamantar y de parir, entonces, bueno, como que se fue identificando, además de, claro, la misma actividad que empezamos a desarrollar, de cuidados para esos nuevos integrantes de la sociedad, ¿no?, que se iban, que iban haciendo, que cuidamos, ¿no?, de manera muy cercana. Eso, eso empezó a construir estas ideas de que nosotras, pues, estábamos hechas para los cuidados, ¿no?, en los hogares, en las familias, y en cambio, bueno, como eso llevaba a los hombres a realizar las actividades de manutención, desde su participación en el ámbito público, ¿no?, ahí fue, o sea, esa división sexual del trabajo es una división que claramente nos da, nos asignó tareas, actividades, comportamientos y espacios diferenciados a hombres y mujeres, ¿sí? Con el trabajo industrial esto todavía se vio mucho más claro, porque, bueno, durante un tiempo también se desarrollaban tareas de trabajo remuneradas en los hogares, ¿no?, el trabajo a domicilio, el trabajo artesanal, se desarrollaba mucho al interior de los hogares, pero claramente el desarrollo del capitalismo, el trabajo industrial creó esa gran diferencia entre las mujeres que se quedaban en sus hogares y los hombres que empezaron a salir a las fábricas a trabajar, ¿no?, o sea, ese trabajo industrial que el capitalismo desarrolló. Esto, bueno, se hizo, pues, una clara división, o sea, ya la división sexual del trabajo se profundizó, se vio mucho más clara y creó, además, jerarquías, o sea, el gran problema de la división sexual del trabajo es que creó esta jerarquización no solamente de actividades, sino en sí mismo de cada una de las personas que estábamos viviendo. O sea, a los hombres empezaron a construir las sociedades, a construir el conocimiento, a construir los diferentes espacios de desarrollo y, pues, ellos empezaron a diseñar también, ¿sí?, este, todo esto que tiene que ver con los derechos, ¿no? El momento en que se definen los derechos, habla de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Bueno, aunque hubo una mujer que dijo, bueno, ¿y nosotras dónde quedamos, no?, y planteó también una declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas, claro que eso no se consideró y, pues, efectivamente, a los hombres fue a los que se les consideró esta condición de ciudadanía y, entonces, objetos de derechos, ¿no?, sujetos de derechos. Entonces, bueno, esto es la división sexual del trabajo, ¿no?, se fragmenta la sociedad, se jerarquizan actividades y se jerarquizan también los saberes, ¿no?, dentro de estos diferentes espacios en los que estamos participando hombres y mujeres y que se mantuvo, bueno, durante mucho tiempo, aun y cuando las mujeres sí participaban en algunas actividades fuera de los hogares, pues, tampoco era una presencia que les diera un reconocimiento, ¿no?, a sus actividades, aun y cuando aportaron también al conocimiento científico, pues, no fueron escuchadas, no se consideraron sus aportaciones y todo fue más bien el, este, las aportaciones, la contribución desde los hombres, ¿no?, las ciencias se construyeron a partir de esta visión. Bueno, lo que es el techo de cristal, pues, son barreras basadas en prejuicios, principalmente por esta idea de que, pues, nada más eres capaz de desarrollar estas actividades en los hogares, solamente tienes esa habilidad y esa posibilidad de desarrollar, ¿no?, estas actividades, es en donde más puedes aportar, ¿no?, tu energía y tu saber, ¿no?, en estas actividades y eso, pues, ha sido una creencia que todavía se puede observar en la sociedad y nos limita, ¿no?, o sea, no nos facilita la posibilidad de ir avanzando en nuestras diferentes carreras laborales y académicas, ¿no? Es un resultado, por supuesto, de esta cultura patriarcal y androcéntrica. ¿Por qué patriarcal? Bueno, porque claramente los hombres, ¿no?, están dominando en los diferentes espacios, ¿no?, de construcción de conocimiento, pero además de la apropiación de los recursos, ¿no?, de los recursos culturales, de los recursos intelectuales, económicos, ¿no?, o sea, las tomas de decisiones, ¿no?, o sea, los recursos políticos, todo esto, pues, está en manos de los hombres o estaba de una manera mucho más concentrada así en los hombres y el androcentrismo, bueno, ahorita vamos a ver qué es androcentrismo y, bueno, esto hizo que quedaran las mujeres con una clara discriminación de estos espacios, ¿no?, entonces el techo de cristal son esas barreras. ¿Qué pasa con esas barreras? Bueno, son barreras personales porque finalmente las mujeres crecimos, ¿no?, estamos creciendo también en un ambiente patriarcal, bajo una cultura patriarcal, una organización patriarcal que aprendemos, o sea, finalmente la aprendemos y las mismas mujeres nos ponemos esos obstáculos, ¿no?, de avanzar con más facilidad a estos espacios, pero claramente están las barreras sociales, ¿no?, y el comportamiento que está a nuestro alrededor y que nos hay, no, pero cómo tú así vas a dejar a tus hijos en su casa solos, o qué no les vas a hacer caso, y tu responsabilidad en dónde queda, ¿no?, las barreras organizacionales, las mismas instituciones, dependencias, todos los espacios laborales, ¿no?, van también, digamos, como limitando estas posibilidades bajo esa creencia siempre de que nuestro trabajo está en otro lugar. Y, bueno, pues el mismo Estado, en sus diferentes formas de expresión, como los gobiernos y poderes, etcétera, pues también asumen, ¿no?, este ordenamiento de género u ordenamiento de los sexos por espacios de desarrollo y hay presiones, ¿no?, para que no podamos estar en esos espacios bajo el pretexto de una falta de capacidad, una falta de tiempo, o una respuesta no suficiente a las necesidades de esos puestos, ¿no? Eso es el techo de cristal, eso es algo que se compone de diferentes elementos. Y, bueno, el otro tema que vamos a estar viendo, la corresponsabilidad de los trabajos de cuidado, que es, bueno, la necesidad de compartir, ¿no?, la responsabilidad en este trabajo de cuidar a las familias, ¿no?, y que en las familias pues se concentra mucho solamente en las mujeres. La idea es no solamente la corresponsabilidad al interior de las familias, sino claramente la participación del Estado, las empresas, la comunidad y las familias, por supuesto, en esta garantía de la reproducción y la provisión de estos bienes y servicios que requiere la sociedad para su bienestar, ¿no? En particular, bueno, nos relacionamos con los derechos de las personas de satisfacer necesidades de atención, pensando en pequeñas personas, o sea, las personas que son aún infantes, ¿no?, y que requieren claramente que a alguien les haya ido a satisfacer esas necesidades, ¿no? Y también, bueno, otras personas que también son dependientes, que pueden ser las personas ya mayores, ¿no?, que requieren ciertos cuidados. Las personas con alguna enfermedad, las personas con alguna discapacidad, ¿sí?, y que requieren el apoyo de sus familias o de la sociedad en general para poder estar en buenas condiciones, con esto, para poder tener los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, ¿sí?, a garantizar estos derechos, ¿no? Esto es lo que se entiende como corresponsabilidad, saber que no solamente es una responsabilidad familiar y mucho menos solamente de las mujeres, sino que deben estar formando parte otros actores, ¿no?, y que ahorita, precisamente, quizá ustedes ya hayan escuchado hablar de cómo se está discutiendo el Sistema Nacional de Cuidados en México con la idea de, precisamente, hacer realidad esta corresponsabilidad, ¿no? Y, bueno, pues eso no solo contribuye a garantizar ese bienestar para las personas que requieren estos cuidados, que realmente los requerimos todos, pero hay quienes somos autónomos para estos cuidados. Podemos vivir con independencia, ¿no?, estos cuidados. Todos somos capaces de autocuidarnos, ¿no? Pero quienes los requieren, pues sí necesitamos ver de qué manera se pueden garantizar, y de esa manera, nosotras, las mujeres, poder estar participando en todos estos, digamos, actividades, procesos, beneficios, ¿no?, del ámbito público, ¿no?, porque eso todavía forma parte, pues, como de los pendientes que tenemos. De hecho, hemos hecho varios trabajos, y participé con el, con lo que era el PUEJ, que ahora es el CIEJ, ¿no?, realizando algunas investigaciones, y cuando entrevistamos a mujeres trabajadoras en la UNAM académicas y del personal administrativo, el gran problema para no poder avanzar más en sus carreras académicas o laborales, pues, eran precisamente estas tareas, ¿no?, pues, es que cuando quería yo participar, mis hijos estaban pequeños, o cuando yo quise participar, uno de mis hijos se enfermó, o sea, una serie de dificultades que tienen que ver con esta corresponsabilidad necesaria. La segregación, la segregación ocupacional, horizontal y vertical, esta distribución desigual, ¿no?, de mujeres y hombres en las ocupaciones y los sectores de actividad, divide claramente al mercado en los grupos, ¿no?, de hombres, mujeres, pero además, claro, de estas personas sexodiversas que comentaba al inicio, yo creo que podemos reconocer las dificultades aún mayores porque no cumplen, ¿no?, con estos comportamientos esperados a partir de su cuerpo, ¿no?, o sea, su cuerpo está de una forma y se esperaría un comportamiento de esa persona y, bueno, eso hace que también tengan grandes dificultades para el acceso al mercado de trabajo y para desarrollar ciertas actividades, ¿no? Las ocupaciones y los sectores son para unas u otros, ¿no?, se distinguen claramente, se separan, se dividen, ¿no?, las actividades, los sectores, las oportunidades según el sexo que tengas. La segregación se puede considerar total si existen ocupaciones o sectores sin presencia alguna de los sexos, ¿no? Esto ahí en la universidad lo podemos ver en el personal administrativo cuando hay actividades en donde solamente los hombres las desarrollan, ¿no? No sé, estas actividades que tienen que ver con oficios, ¿no?, claramente identificados con las masculinidades como plomería, electricidad, ¿no? En ese grupo que creo que se llama todavía del sector obrero ahí en la UNAM, la participación de las mujeres quizá ahorita empiecen ya a presentarse, pero claramente eran ocupaciones 100% segregadas, ¿no? O sea, mostraron un 100% de hombres solamente, es una segregación total, ¿no? Y en cambio, bueno, hay otras en donde haya una participación más equilibrada y que han roto incluso con esos estereotipos de que no era tarea de las mujeres y hoy están participando un poco más. Yo esperaría verla más, por ejemplo, en las actividades de conducción de los camiones, ¿no?, de los camioncitos de las rutas ahí en Ciudad Universitaria. Sin embargo, bueno, pues también ahí hay que estar trabajando para poder ir abriendo esas posibilidades porque representa un desarrollo de habilidades, ¿no? O sea, esa es la preocupación también. O sea, es mientras no estemos ahí, no desarrollamos habilidades, no desarrollamos nuestras capacidades y siempre estamos entonces dependiendo de otros y otras para poder desarrollar nuestras actividades diferentes, ¿no? La segregación ocupacional, la horizontal, ya no tiene que ver con esto de que como las mujeres, hombres o personas sexodiversas se concentran en unos puestos de trabajo, como estas actividades que les mencionaba ahorita, ¿sí? Y pues su presencia es escasa en otros. Y la vertical, bueno, es claramente lo que tiene que ver con las jerarquías ocupacionales, con las jerarquías dentro de los nombramientos académicos también, ¿sí? En donde podemos ver una mayor participación de las mujeres en los nombramientos académicos más bajos y los nombramientos académicos altos tienen una menor participación. Les cuesta más trabajo llegar a esos lugares, ¿no? Con mayor reconocimiento, con mayor salario, ¿no? Y bueno, con una mayor también responsabilidad en términos de lo que se espera que tú estés generando como conocimiento. Entonces, bueno, esta es la segregación. Los sesgos de género los desarrollan varias estudiosas, pues, de los estudios de género. Y bueno, el género, el género, creo que lo van a ver más adelante, pero bueno, como una introducción, el género se construye a partir de esta división sexual del trabajo y se va creando una idea de lo que debe ser el comportamiento de las mujeres, el comportamiento de los hombres, ¿sí? Y eso construye todo lo que es el género. O sea, es una construcción social a partir de la diferencia sexual, ¿no? O sea, se espera que seamos muy comprensivas, cariñosas, sensibles, ¿no? Las mujeres, este, recatadas, silenciosas, etcétera. O sea, todo así como lo que tiene que ver con estos cuidados, amorosa, etcétera. Y de los hombres al contrario, ¿no? O sea, necesita rojo, se necesita valentía, se necesita actividad, mucho dinamismo, ¿no? Y eso pues es parte de lo que todavía se espera del comportamiento que debemos tener hombres y mujeres. Por eso es que se crean también estos sesgos, ¿no? en la apreciación, ¿no? De las diferentes capacidades que se hacen, son premisas, son supuestos acerca de nuestras capacidades y habilidades, ¿sí? Y que principalmente tienen que ver con esta sobrespecificación. ¿A qué se refiere la sobrespecificación? Bueno, a esta idea de que las mujeres somos las de, las que somos capaces de cuidarnos, debemos estar ahí al tanto de nuestras familias, de nuestras hijas e hijos, de las personas mayores, ya se hizo mayor mi mamá, entonces, ¿quién la puede cuidar? pues sus hijas o las, las mujeres, ¿no? Entonces, esa es la sobrespecificación, ¿sí? El androcentrismo es esta idea que se fue creando sobre cualquier fenómeno, cualquier, cualquier conocimiento, cualquier actividad, ¿sí? Tiene esta visión porque se partió de la mirada de los hombres hacia los hombres, ¿sí? Una visión androcéntrica de la ciencia es muy clara en, en, en la economía, en la ciencia que yo estudié, con el concepto trabajo, ¿sí? O sea, el concepto trabajo, la, lo que acompañó a este, a este concepto fue una mirada desde los hombres porque pues era lo que ellos desarrollaban fuera de los hogares. Entonces, el trabajo se fue conceptualizando como esta actividad que se desarrolla fuera de los hogares, en el ambiente del mercado de trabajo, ¿sí? En el ambiente de lo que es considerado economía solamente fuera de las, de los hogares, ¿sí? Así es, una visión desde los hombres sobre lo que los hombres hacían, ¿no? Hoy, afortunadamente, también ya se reconoce que no es solamente trabajo el que se desarrolla en el ámbito público, en el ámbito del mercado, sino que también es trabajo lo que se desarrolla en los hogares porque es también generación de valor, porque también es generación de bienes y servicios para quienes están en los hogares. Claro, en los hogares, claro que pues la característica central es que no hay remuneración allí, pero eso no le quita el carácter de trabajo e incluso lo que sostenemos ahí en en la especialización es que tampoco le debería quitar el carácter de actividad económica, ¿sí? Aunque no se desarrolle en el espacio de en el espacio del del mercado. El androcentrismo, ese fue. En la insensibilidad el género, bueno, claramente la tenemos desde el momento en que nos formamos en en una cultura patriarcal, ¿no? Sin reconocer estas asignaciones de género, sin reconocer que respondemos a estas asignaciones de género, ¿sí? Que nos marca mucho todavía esta fuerza que la sociedad ejerce sobre los comportamientos de las personas y que nos lleva a tomar pues ciertas actitudes, ciertos, este, bueno, incluso hasta lo que sentimos muchas veces tiene que ver con con el género que nos es asignado, ¿no? Y pues no aprendemos a ser sensibles al género sino hasta que estamos estudiando el tema en reconociendo este papel que tuvo la división sexual en el trabajo y las asignaciones y la sociedad y cómo la cultura nos va marcando ciertos comportamientos. Pero podemos ser insensibles al género desde el momento en que no consideramos todo esto y a pesar de que estamos observando las grandes dificultades que las mujeres tienen para poder tener acceso a ciertos puestos o tener acceso a una vida sin violencia, ¿sí? Este, no reconocemos ese lugar diferente que la sociedad le dio, ¿no? Eh, doble parámetro, bueno, esto tiene que ver con cómo un comportamiento puede ser como evaluado de una manera diferente si lo realiza un hombre o si lo realiza una mujer. Si una mujer es, pues es más libre, toma decisiones, ¿no? Este, se mueve por este, por el ámbito público con seguridad, ¿no? O sea, inmediatamente es una loca que barbaridad se expone, divertina, y en cambio un hombre sí es valiente, es un hombre que sabe, sabe tomar decisiones, sabe moverse en la sociedad, ¿no? Esos son los dobles parámetros y el deber ser de cada sexo, bueno, tiene que ver también ya con lo que les he estado comentando sobre lo que tenemos todavía asumido, ¿no? A pesar del tiempo que pase cuestionando todas estas valoraciones de género, asignaciones que nos limitan a las mujeres e incluso a los hombres también en muchos aspectos para poder desarrollar nuestras diferentes actividades y desarrollar nuestras habilidades de mejor manera, ¿sí? Nos mueve todo de vista y no, pero es que eso no lo hacen las mujeres, ¿no? O sea, debería ser una tarea de los hombres solamente, eso es lo que aún podemos ver como sesgos de género. Y bueno, ¿qué pasa con la corresponsabilidad que no se logra tener todavía entre las trabajadoras académicas, el personal académico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en su trayectoria laboral? Bueno, pues, la población académica en un trabajo que hicieron varias compañeras como Natalia Flores en dos mil diecisiete y en otras anteriores, ¿sí? Hicieron unas encuestas para poder identificar este comportamiento que las mujeres tenían a partir del reconocimiento de la falta de corresponsabilidad y bueno, claramente tienen dificultades para poder avanzar, ¿no? en esa carrera académica, ¿sí? Porque, bueno, pues es tiempo, el trabajo que se desarrolla es tiempo, es tiempo que le tenemos que quitar, ¿no? a nuestras actividades académicas para poder realizarlas personales o familiares o al revés, ¿no? Quitamos tiempo de la familia para poder realizar nuestras actividades académicas, ¿sí? Las mujeres tenemos siempre que estar decidiendo entre qué hacemos esto o me dedico a mi familia, me dedico a mis hijas e hijos, a mi abuela o me voy a la escuela, me voy a trabajar, ¿no? Y en otros casos, en el caso de los hombres, pues ellos no tienen que pensar absolutamente nada en relación a esto, o sea, claramente su camino está muy establecido por el ámbito del trabajo, ¿no? y de lo público. Eso es lo que lo que sucede. En ese tenemos ahí algunas dificultades para poder actualizar más estos datos, ¿sí? Porque no se hacen frecuentemente estas encuestas, pero bueno, con esta información nos damos idea de cómo está distribuido el trabajo de los de cuidados, ¿no? En algunas en algunas compañeras pues del personal académico, ¿sí? Y compañeros también. Aquí está, bueno, la participación. Si realiza trabajo en los hogares como este de preparación de alimentos, pues un amplio porcentaje lo hacen, ¿no? Aquí separado por investigadores, profesores de carrera, técnicos académicos y técnicas académicas y profesorado de asignatura, ¿sí? Se ven algunas diferencias, aquí hay en términos de participación, pero también en términos de tiempo, ¿no? Aquí las horas que se dedican son seis, a diferencia de tres, siete, a diferencia de cuatro, ¿sí? Aquí entre las y los técnicos académicos no hay mucha diferencia, entre las profesoras y profesores de asignatura pues está diez horas de las mujeres y cuatro horas de los hombres, ¿no? Y el cuidado de personas también se hace, bueno, con una menor participación un poco más alta en el caso de las mujeres, claramente en el profesorado de asignatura en las mujeres es más alto y igual los tiempos pues son más altos para las mujeres y eso, bueno, de repente diría uno, bueno, pues claro, es que es cosa de las mujeres, ahí ya se tienen que dedicar eso, bueno, eso nos representa una gran limitación, un gran obstáculo para poder avanzar en lo que podría ser una trayectoria académica mejor, ¿no? En términos nacionales, ¿no? En la encuesta nacional de uso del tiempo en dos mil diecinueve es una encuesta que se hace precisamente para identificar estas grandes desigualdades que se presentan en la asignación de los trabajos de cuidados y en el mercado de trabajo también, sí, tenemos una menor participación las mujeres, pero además tenemos un menor tiempo dedicado a ese trabajo y eso tiene que ver con que finalmente los días tienen cierto número de horas, ¿no? Y tenemos que estar ahí ocupándonos entre los cuidados y el trabajo fuera de casa, ¿no? A partir de nuestra incorporación hubiéramos esperado que los hombres también tuvieran esta mayor participación en el trabajo de cuidados, sin embargo, eso no sucedió, ¿no? Entonces, la sobrecarga de trabajo, ¿no? Es bastante clara, ¿no? Principalmente, bueno, para las casadas, ¿no? y unidas, están ciento setenta horas a la semana, ¿sí? En total, entre el trabajo para el mercado y el trabajo de cuidados, ¿sí? Y entre estas, bueno, pues hay claras diferencias, como en la la limpieza de la vivienda, en la preparación de alimentos, ¿no? Y en los cuidados, con los cuidados de diferentes integrantes de las, de los hogares. La participación por sexo en el personal académico ha ido claramente pues cambiando a partir del dos mil y desde antes, ¿no? Es también la tendencia a aumentar, ¿no? Estamos participando con un cuarenta y cinco por ciento de mujeres en el dos mil veintiuno, éramos el cuarenta y cinco por ciento ahí en, en la UNAM y el cincuenta y cuatro por ciento de hombres, sí, ahí vamos avanzando, sin embargo, las diferencias se presentan más en, en, al interior, pues, de este, de esta, este, de este personal académico, ¿no? Lo que les decía sobre las jerarquías también que se pueden presentar en los nombramientos, ¿no? Y entonces, bueno, ya se va disminuyendo la participación de las mujeres conforme esa jerarquía va aumentando, ¿no? Profesor de carrera titular, este, cuarenta y cinco por ciento, cincuenta y cuatro de los hombres, treinta y tres de las mujeres como investigadores titulares, sí, en el SNI tres, veintiséis punto noventa y siete son, son mujeres y ya como méritos veintiuno, cincuenta y nueve. Ahí es en donde todavía se presenta, aún y cuando la tendencia va aumentando en nuestra participación, sí, las, ya, ya lo que se ve al interior de este grupo total de este personal académico, pues ves en donde está todavía las diferencias, sí, distribución por sexo, esto es en dos mil doce, no, no pudimos ahí todavía actualizar esto, hace falta que la UNAM haga más, un esfuerzo mayor para desagregar por sexo esta, esta información, por lo menos la que publica, yo creo que pues la información está, las bases de datos están, la variable sexo está claramente allí, y bueno, lo que publica en este, en las estadísticas, ¿no? De ahí de la UNAM debería ser público también a, con esta desagregación, y más adelante cuando se pueda hacer además lo que vive las, las personas sexo diversas con, con esta otra desagregación sería excelente porque, como les decía, sin duda hay características diferentes también. Bueno, aquí se ve, ¿no?, esta disminución en dos mil doce, ya, diez años, pero vamos a ver cómo, ojalá y podamos ver cómo se está moviendo esta, esta, esta información, esta gráfica, ¿no? Pero para entonces, así del técnico titular de tiempo completo, ¿no? Todos estos son de tiempo completo, profesor titular de tiempo completo a sus diferentes niveles a C, a investigadores titular a, ¿no?, va disminuyendo la participación de las mujeres hasta este investigador titular C de tiempo completo, ¿no? Y gran parte de la explicación es lo que les comentaba, salgas a los trabajos de cuidado y tiempo que se le debe dedicar a esto, esta asignación de las mujeres a E. Bueno, ¿qué sucede en la población estudiantil? Algo semejante, pero bueno, tiene que ver también con que no se consideran estas actividades y que muchas veces a las estudiantes se les pide, pues, que cuiden, por favor, que ya la mamá se va a trabajar, entonces tú cuídate, cuídate, quédate al cuidado de tus, de tus, de tus hermanas, hermanos, o de tu abuelita y entonces, bueno, pues tienes que dedicarle a esa atención, interrumpes un poco tus, este, avances en tus estudios, ¿no? y eso también tiene que ser considerado para que de alguna manera se logre facilitar y que las mujeres que tienen en algún momento esta problemática no interrumpan sus estudios, ¿sí? aquí está también nuevamente las horas que dedican a los cuidados de las personas, ¿sí? las jóvenes y los jóvenes, ¿no? estudiantes de posgrado aquí como estudiantes de licenciatura no hay unas grandes diferencias pero ya como estudiantes de posgrado sí, ¿sí? y también este se ve la participación ¿no? en estos cuidados de personas. una forma de todavía observar los estereotipos de género, ¿sí? que se ven presentes entre la comunidad estudiantil es la en la selección de una carrera, ¿no? esta selección bueno pues va marcada todavía por estas asignaciones de género y se ve aquí en este en este anuario de educación superior de la ANUYES ¿no? podemos ver cómo todavía en enfermería pedagogía trabajo social ah bueno este es el índice de feminidad este es el índice de feminidad por carrera el índice de feminidad es el número de mujeres por cada 100 hombres ¿no? y entonces aquí bueno vemos no alcanzó a ver porque cuatrocientos ocho mujeres por cada 100 hombres en enfermería cuatrocientas tres mujeres por cada 100 hombres en pedagogía ¿sí? trabajo social trescientos cuarenta tres hay una cantidad de carreras que todavía tienen como una preferencia ¿no? entre comillas de las mujeres porque responden mucho a esas tareas que nos asignan de cuidar ¿no? de cuidar de enseñar ¿sí? que tienen o sea que es como una extensión perdón que es como una extensión de lo que hacemos en casa ¿no? y sin embargo en entre los hombres ¿no? o sea en estas carreras en donde los hombres participan claramente de una manera mayor ¿no? son 20 mujeres por cada 100 hombres en ingeniería eléctrica en mecánica 23 ingeniería civil 24 todas las que tienen que ver con ingeniería pero matemáticas también física otra ingeniería más ¿no? economía incluso 51 mujeres por cada 100 hombres una tercera parte que tenemos ese porcentaje desde hace muchos años ¿no? y que pues sí tiene que ver con estas asignaciones de género ¿no? o sea sabemos que pueden intervenir también otros elementos pero estas asignaciones de género siguen marcando claramente todavía estas preferencias ¿no? por las carreras lo que pues por supuesto se va a reproducir en el mercado de trabajo y en el personal administrativo ¿sí? pues sucede lo mismo entre las mujeres del personal administrativo también va a haber dificultades siempre se les va a hablar a ellas para que vean qué es lo que pasa con sus hijas e hijos o una reunión o una junta escolar o una enfermedad por supuesto o sea siempre va a ser una responsabilidad que las mujeres van a tener que atender y esto dificulta también la participación de las mujeres o sea hay que pedir días ¿no? este que podrían ser como de vacaciones bueno pues un permiso porque se requiere para poder tener los los cuidados de la familia ¿sí? entonces es parte de lo que dificulta también a las mujeres su su este desarrollo laboral ¿no? aquí está también parte de estos resultados de ese tiempo de les digo hace ya este bastantes años parte de lo que nos interesa y bueno yo creo que lo que lo que va a ser su tarea también es poder actualizar todo esto a partir de las experiencias de las comisiones ahí en sus facultades escuelas o dependencias porque si hace falta actualizar 2015 bueno era una participación semejante también entre hombres y mujeres ¿no? 50 pero pues como les decía esto del personal de base la rama obrera 100% son hombres como carpinteros electricistas cerrajeros albañiles cerreros y los puestos con más mujeres de la rama administrativa telefonista secretario oficinista de servicios escolares ¿sí? hay puestos mixtos ¿no? como el auxiliar de intendencia y vigilancia que antes también era una actividad como muy sesgada a lo masculino y hoy bueno las mujeres también están presentes ahí en un 40% por lo menos en 2015 así está entonces bueno esto es lo que lo que sucede en términos de la corresponsabilidad y de la segregación ¿no? ahí es como se ve reflejada tanto el problema de segregación como el de la falta de corresponsabilidad ¿sí? y bueno pues no no traje alguna gráfica sobre cómo están también en los puestos más altos ¿no? bueno hasta el momento no ha habido una rectora en las las direcciones son de mayor participación de hombres aunque han ido este aumentando claramente la participación de las mujeres también en los niveles directivos ¿no? pero sigue habiendo estas dificultades también para poder participar en los rangos más altos de estas jerarquías laborales ¿no? entonces bueno sucede que esta división ¿no? trae entonces los estereotipos de género el aparato estatal se convierte bueno va construyendo también a partir de este ordenamiento de género defiende ese ordenamiento de género cuantas veces hemos escuchado que bueno las mujeres debemos estar dedicadas a esto ¿no? de los cuidados se nos quiere muchas veces regresar hace todavía algunos pocos años alguien de los funcionarios de gobierno decían no pues es que las mujeres lo que deben hacer es estar en sus casas ¿no? y eso les evitaría muchos problemas de violencia deberían estar más resguardadas ahí entonces bueno es algo que todavía permanece persiste ¿no? en la sociedad y bueno pues son valoraciones que finalmente afectan a nuestra participación en la en la universidad ¿no? se entiende muchas veces esta participación de las mujeres en el ámbito público como complementaria o secundaria ¿no? respecto a nuestra principal función ¿sí? y eso pues hace que se devalúe esa participación ¿no? entonces incluso la explicación que a veces tiene la brecha salarial tiene que ver con eso ¿no? y bueno en cambio los hombres bueno es su lugar es el espacio de ellos que bueno ocupamos nosotras porque pues de repente sí necesitamos que nos ayuden porque no nos alcanza ya el salario ¿no? o bueno pues respetar un poco ese derecho que tiene pero no es tan importante ¿no? entonces son eso los roles y estereotipos ¿no? que se fueron construyendo a partir del sexo ¿sí? que son esa es la construcción del género ¿sí? en el mercado de trabajo bueno pues los hombres predominaron ¿no? claramente y y la participación de las mujeres muchas veces se ve no solamente como una competencia sino como algo que puede devaluar lo que hacemos ¿no? eso es lo que también sucede cuando participan las mujeres en el mercado de trabajo ¿qué es lo que sucede ¿no? con esta segregación en las trayectorias académicas laborales de mujeres y personas sexodiversas porque es claro como ellos también ellas ellos tienen difícil un difícil acceso ¿no? al mercado de trabajo incluso leyendo hace poco algunas características de su participación no solamente el mercado de trabajo sino por ejemplo las características que tienen en relación a la esperanza de vida su esperanza de vida es menor ¿no? porque están siempre con mayor riesgo de vivir violencia ¿no? y entonces creo que sí es importante poner atención en estas comunidades porque me parece que sí hemos dejado de lado el reconocimiento a sus derechos entonces bueno ¿qué es lo que sucede? hay mayores brechas de ingresos hay capacidades y habilidades que no se logran este desarrollar ¿no? y bueno son derechos humanos que finalmente no se pueden disfrutar ¿no? y requerimos una autonomía económica requerimos las mujeres también ser capaces de no sólo percibir un ingreso sino tomar decisiones sobre esos ingresos ¿no? o sea ser capaces de formar ¿no? construir nuestras vidas y tomar decisiones y contribuir con eso también ¿no? este al desarrollo de nuestro país siendo escuchadas siendo digamos como tomadas en cuenta en relación a nuestras propuestas a que el talento que tenemos no quede ahí nada más como una posibilidad sino también como un hecho para avanzar en el desarrollo que bueno tanto nos hace falta creo que forma parte de una estrategia también para salir ¿no? de estas condiciones que tenemos en donde sin duda la inseguridad ¿no? toda la delincuencia organizada está limitando las posibilidades de desarrollo pero también el hecho de que no estemos ahí participando pone más obstáculos todavía para el crecimiento y desarrollo de la economía entonces bueno que también pasa con todo esto hay una obstáculos para un empoderamiento económico ¿no? donde las mujeres hay estudios también sobre esto ¿no? si las mujeres estamos participando en este ámbito público la la economía funciona mucho mejor hay este movimiento ¿no? hay actividades productivas hay demanda de actividades productivas hay ingresos que se mueven hay posibilidades de este crecimiento en términos del el trabajo del empleo ¿sí? este y creo que bueno con esas posibilidades también pues de mejorar ingresos familiares y de ir como modificando el rumbo que en el que estamos y que todavía no se logra salir de ¿no? bueno otras consecuencias son una contribución menor de las mujeres en la construcción de la política universitaria reproducción de roles de estereotipos en las nuevas generaciones eso lo necesitamos cambiar si no hay cambio en roles de estereotipos y no hay una ruptura en todos estos roles de estereotipos de no la igualdad de género para todas todos eso va a ser una gran dificultad restricciones en el cumplimiento de objetivos de desarrollo en la sociedad eso es lo que sucede y bueno para terminar les dejo estas preguntas para que ustedes puedan irlas resolviendo ir pensando en ellas sí como parte de su trabajo en estas comisiones internas para la igualdad de género y con eso termino para dar el espacio a sus comentarios adiós